¿Saben que la industria de la moda es una de las más contaminantes? Parecería mentira, pero es así. Por eso ahora que se acerca el Día de la Madre, hemos querido compartir con ustedes algunos datos de moda muy bonita para regalarle mamá, pero que a la vez contribuye a mejorar y a cuidar el medio ambiente. Veamos de qué se trata. En The Película te traemos las mejores opciones de regalo para mamá. Parece ángel que te espera todas las mañanas después de venir con tus patas. Esa es mamá. Y lo mejor de todo es que tenemos estos cuatro regalos para cuatro ganadores, así que quédate aquí. Como primera opción tenemos dos carteras bellísimas. Esta primera para una mamá más tradicional y esta segunda para una mamá más juvenil. Lo importante de estas dos carteras es que están hechas totalmente de cuero vegano premium y no contienen PVC, así que no hacen daño al medio ambiente. Y como segunda opción tenemos esta bellísima chompa de baby alpaca y esta chalina naranja de algodón. Estas dos prendas han sido realizadas por madres tejedoras en Pulán, Cajamarca. Y lo más importante es que ellas reciben talleres de emprendimiento para ser independientes económicamente. Así que ingresen a nuestras redes para que puedan saber cómo ganarse estos cuatro regalos. Y si no eres él o la afortunada, rompe tu chanchito para que puedas darle el regalo que se merece tu mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!